La verdad que sí, como te dije el otro día, desde que llegué acá, en mi cabeza solamente estaba trabajar, ordenar al equipo a lo que yo quiero, y de hecho se está demostrando en los partidos, hace tres partidos que al equipo no lo convierte en goles, y bueno, pudimos llegar al triunfo el otro día con Flandre, un equipo durísimo que viene de jugar el Nacional B, y la verdad que los jugadores entendieron a la perfección lo que iba a ser ese partido, que iba a ser una final, como es todo lo que nos va a tocar, pero bueno, contento porque nos trajimos los tres puntos de una cancha muy difícil. Claro, eso iba a preguntar, es tan difícil que hacía un montón que no perdía Flandre. Sí, la verdad que sí, se hacen fuertes, los equipos de local en esta categoría se hacen fuertes, más que nada es un equipo que viene también de jugar el Nacional B, que me tocó enfrentarlo, y no se pudo ganar en ese momento con el otro equipo que yo estaba, pero bueno, ahora se nos dio, y la verdad que el camino es este, el camino es este, San Miguel necesitaba un triunfo, los jugadores necesitaban un triunfo, y por suerte se nos dio. Bueno, nosotros siempre bregábamos por los dos delanteros, porque tienen condiciones, y vos le estás dando toda la confianza. Y la verdad que son delanteros como Alejandro Noriega, con mucha trayectoria, Bruno Volpi, que viene de jugar en un equipo que conozco al técnico, y la verdad que estuve viendo mucho, y lo que más quiero es sacarle lo máximo a ellos, porque son los que nos van a hacer ganar los partidos, y bueno, aprovecharlos en cada momento para que cuando la tengan en el área la puedan meter. Jorge, no queremos entrar en tu cabeza, pero a veces imaginamos que estás esperando un pequeño receso o algo para darle a la parte física, ¿no? Sí, la verdad que no vendría nada mal para el sistema de juego que yo quiero, me gustaría ajustarlo un poquito más en lo físico, no quiere decir que estaba mal o que se trabajaba mal, sino que en mi sistema es muy vertical, se tiene que correr, y me gustaría meterle un poquito más en eso. Pero bueno, tenemos que ser conscientes en lo que estamos ahora, que son partidos cada cinco o seis días, que mucho no se le puede dar, pero bueno, de a poquito se le va a ir ajustando. Por último, el martes, un horario medio inusual, ¿no? Trece horas frente a justo José de Urquiza. Sí, 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 salió primero a las tres y media, ahora cambiaron a las trece horas, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a preparar el partido esta semana, y espero que siga esta racha. ¡Suscríbete!